En AuroZone encontrarás todo lo que necesitas para mantener tus frenos en óptimas condiciones, ahorrando tiempo, dinero y con la tranquilidad de poder hacer el trabajo tú mismo. En cualquier momento, si lo deseas, puedes adelantar el video hasta la sección descriptiva. Ahora, para hacer el trabajo bien, necesitarás un reposicionador de pistón y una llave de torque, ambas herramientas disponibles en el programa Lone Atool de AuroZone. Antes de comenzar, refírete a la sección de advertencias y recomendaciones del manual de tu auto. También es buena idea tener un manual de reparaciones a mano para este o cualquier trabajo futuro. En AuroZone, recomendamos utilizar lentes protectores y guantes durante la reparación. No todas las pastillas o balatas de freno vienen junto con el juego de rajes. Pero siempre puedes encontrarlos en AuroZone. Antes de instalar el nuevo, hay que quitar el lusado. Los pasos que mostramos a continuación son para un Nissan Altima 2005, pero esos mismos pasos te pueden ayudar con tu vehículo. Ahora es momento de remover las ruedas o llantas. La seguridad primero. Siempre ponle un bloqueador a las llantas en las que no estés trabajando. Revisa el manual de propietario para los puntos de levante aprobados por el fabricante. Luego, coloca el gato debajo del punto de levante recomendado. Levante tu auto levemente para quitar un poco de peso a la llanta. La misma debe permanecer tocando el piso. Luego, utiliza una llave para tuercas de rueda para soltar las tuercas. Puedes utilizar la llave incluida en tu vehículo o puedes conseguir una llave Duralast en AuroZone, como la que mostramos aquí. Levanta tu vehículo a la altura apropiada para colocar la torre por debajo y cerca de donde está colocado el gato. Una vez que tengas la torre en su lugar, baja suavemente el gato hasta que el vehículo quede asegurado y apoyado sobre la torre. Ahora, remueve completamente las tuercas y quita la llanta. El próximo paso es remover la mordaza o caliper. Girar tus ruedas a 45 grados te dará fácil acceso a los tornillos del caliper. Gira tus ruedas a 45 grados para tener fácil acceso a los tornillos del caliper. Antes de remover el caliper, puede que necesites empujar el pistón del caliper para despejar el rotor. Lo puedes hacer con el destornillador de cabeza plana o la barra de palanca. Luego, remueve los dos tornillos de retención de la parte trasera del caliper. La mayoría de los calipers duran más de 200.000 millas, pero señales de fuga de líquido de freno, oxidación o pistones trabados significan que es momento de reemplazarlos. Te recomendamos inspeccionar las partes en busca de estas señales. Una vez que los tornillos de retención estén fuera, el caliper debería deslizarse libremente del soporte. Es recomendable colgar el caliper a un lado con un gancho o cuerda elástica para mantener el cable de freno seguro y libre de cualquier tensión. Ahora, remueve el soporte del caliper del eje. Una vez que haya removido el soporte del caliper del rotor, las pastillas de freno y los cerrajes deberían ser fáciles de quitar. Ahora es un buen momento para comprimir el pistón del caliper. Algunas válvulas de purgado pueden tener una pequeña tapa de protección contra el polvo. Asegúrate de remover la tapa de la válvula primero. Luego, abre la válvula de purgado por encima del caliper. Esto previene que la suciedad entre en las válvulas hidráulicas. Utiliza una llave o dado de 10 milímetros para aflojar la válvula de purgado. Esto es lo que permite que el líquido de freno salga. Te conviene utilizar una bomba para purgar frenos o una bandeja de drenado. Mantén la válvula de purgado hacia arriba para prevenir que entre el aire. Asegúrate que el líquido de freno no entre en contacto con las superficies con pintura. Un reposicionador de pistón y una pastilla de freno usada harán tu trabajo más fácil y ayudarán a proteger al caliper contra daños. Puedes pedir prestado uno en Aurozone, así evitas tener que comprar o pedirle prestado uno a tu vecino. Utiliza el reposicionador de pistón para comprimirlo hasta que se detenga. Sostén el cáliper con la válvula de purgado hacia arriba para prevenir que entre aire y luego espera que salgan todas las burbujas. Ahora, aprieta con la mano la válvula de purgado. Ya con las pastillas usadas removidas, la instalación puede comenzar. Asegúrate de limpiar cualquier suciedad o residuo del soporte del cáliper antes de instalar los nuevos cerrajes y las pastillas de freno. Ahora, instala los nuevos cerrajes de pastilla de freno. Aplique grasa de caliper directamente al arraje que acabas de instalar. Esto ayudará a evitar que haya grasa del lado de la pastilla que entre en contacto con el rotor. Una vez limpiado y lubricado, el soporte del cáliper ya está listo para ser instalado. Asegúrate de apretar los tornillos del soporte del cáliper según las especificaciones que recomienda el manual de reparaciones. Ahora, puedes instalar las nuevas pastillas de freno. Música 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 Antes de instalar el cáliper, asegúrate que la manguera de freno no se haya enredado durante los pasos anteriores. La manguera de freno debe estar libre de cualquier nudo o enredo una vez instalada. Una manguera de freno enredada puede obstruir el fluido hidráulico y evitar que aplique presión al cáliper. Antes de que vuelvas a instalar el cáliper, aplica un poco de grasa de freno en donde haga contacto con las pastillas de freno. El cáliper se vuelve a colocar girándolo hasta su posición. Ahora, ya puedes apretar los tornillos del cáliper según las especificaciones que recomienda el manual de reparaciones. Una vez que el cáliper sea colocado de vuelta, sería bueno purgar el freno una vez más para asegurarte de que no haya aire en el sistema. Luego, aprieta la válvula de purgado con la llave o dado de 10 milímetros. Finalmente, llegó el momento de colocar la llanta nuevamente. Cuando aprietes las tuercas, hazlo siguiendo un patrón de estrella para que la instalación sea más fácil. Ahora puedes levantar tu vehículo un poco para poder retirar las torres. Una vez que hayas bajado el vehículo del todo y que las llantas toquen el piso, estás listo para apretar las tuercas. Si no tienes una llave de torque, puedes pedirla prestada gratis a través del programa Lone a Tour de AutoZone. Con la llanta ya instalada, ahora puedes seguir los mismos pasos en el otro lado del vehículo. Antes de instalar las pastillas de frenos terceras, debes remover las usadas. Consulta la sección de advertencias del manual de propietario antes de comenzar. El próximo paso es quitar las llantas. Será sencillo siempre y cuando tengas las herramientas adecuadas. La seguridad primero. Siempre traba o ponle una cuña a las llantas en las que no estés trabajando. Revisa el manual de propietario para los puntos de levante aprobados por el fabricante. Luego, coloca el gato debajo del punto de levante recomendado. Levanta tu auto levemente para quitar un poco de peso a la llanta. La misma debe permanecer tocando el piso. Luego utiliza una llave para tuercas de rueda para aflojar las tuercas. Puedes utilizar la llave incluida en tu vehículo o puedes conseguir una llave Duralas en la AutoZone como la que mostramos aquí. Levanta tu vehículo a la altura apropiada para colocar la torre por debajo y cerca de donde está colocado el gato. Una vez que tengas la torre en su lugar, baja lentamente el gato hasta que el vehículo quede asegurado y apoyado sobre la torre. Ahora remueve completamente las tuercas y quita la rueda. Ahora remueve el cáliper. Primero el pistón necesita ser empujado hacia atrás para despejar el rotor desgastado. Utiliza para esto el destornillador de cabeza plana o la barra de palanca. Luego remueve el tornillo superior del cáliper. Una vez que el tornillo superior haya sido removido, el cáliper puede pivotear hacia adelante, permitiendo el acceso a los tornillos del soporte del cáliper. Ahora es momento de remover el soporte del cáliper. Comienza removiendo los dos tornillos del soporte del cáliper. Una vez que los tornillos estén fuera, toda la unidad debería deslizarse libremente fuera del rotor. Ahora puedes separar el cáliper del soporte. Te recomendamos colgar el cáliper hacia un lado con un gancho o cuerda elástica para mantener la línea del freno segura y libre de cualquier tensión. Y ahora las pastillas de freno usadas y los cerrajes deberían ser fáciles de remover. Y ahora con todo removido, es un buen momento para comprimir el pistón del cáliper. Primero, asegúrate de abrir la válvula de purgado por encima del cáliper para prevenir que entre suciedad y residuos a las válvulas hidráulicas. Mantén la válvula de purgado hacia arriba para prevenir que entre el aire. Utiliza una bomba para purgar frenos o una bandeja de drenado. Asegúrate que el líquido de freno no llegue a las superficies con pintura. Un reposicionador de pistón y una pastilla de freno usada harán tu trabajo más fácil y ayudarán a proteger al cáliper contra daños. Puedes pedir prestado uno en Aurozone, así evitas tener que comprar o pedirle prestado uno a un vecino. Comprime el pistón hasta que se detenga y luego espera hasta que todo el líquido salga. Cuando hayas terminado, asegúrate de apretar la válvula de purgado de vuelta. Asegúrate de limpiar cualquier suciedad o residuo del soporte del cáliper antes de instalar los nuevos cerrajes y las pastillas de freno. Una vez limpio, el soporte del cáliper estará listo para lo que sigue. Ahora, instala los nuevos cerrajes de pastilla de freno. Te recomendamos aplicar un poco de grasa sobre los tornillos del cáliper si lo necesitan, pero asegúrate que no quede grasa en la rosca. Ahora, desliza el soporte del cáliper nuevamente sobre el tornillo recién engrasado. Desliza el soporte del cáliper de nuevo sobre el rotor. Ahora, instala los tornillos del soporte del cáliper. Ahora, ya puedes apretar los tornillos del cáliper según las especificaciones. Ahora, ya puedes instalar las nuevas pastillas de freno. Asegúrate de aplicar grasa de freno a tus pastillas donde encajan en los cerrajes. Asegúrate también que no haya grasa del lado de la pastilla que entra en contacto con el rotor. Asegúrate de aplicar grasa de freno a tus pastillas. Antes de reinstalar el cáliper, sería bueno aplicar grasa al pistón del cáliper. Luego el cáliper puede ser reinstalado haciéndolo pivotear hacia abajo hasta su posición. Y ahora, ya estás listo para instalar los tornillos del cáliper. Te recomendamos aplicar un poco de grasa sobre los tornillos del cáliper si lo necesitan, pero asegúrate que no quede grasa en la rosca. Ahora, ya puedes apretar los tornillos del cáliper según las especificaciones, que las puedes encontrar en el manual de reparaciones. Una vez que el cáliper es reinstalado, sería bueno pulgar el freno una vez más para asegurarte de que no haya aire en el sistema. Una vez que hayas terminado, asegúrate que la válvula esté cerrada y apretada. Finalmente, es momento de instalar nuevamente las llantas. Cuando aprietes las tuercas, colócalas siguiendo un patrón de estrella para que el ensamblaje sea más fácil. Ahora puedes levantar tu vehículo un poco para poder retirar las torres. Una vez que hayas bajado el vehículo del todo y que las llantas toquen el piso, estás listo para apretar las tuercas. Si no tienes una llave de torque, puedes pedir la prestada gratis a través del programa Lone Atoll de AutoZone. Con la llanta ya instalada, ahora puedes seguir los mismos pasos en el otro lado del vehículo. Ahora es momento de alistar los frenos y revisar los niveles. Para alistar tus frenos, presiona el pedal varias veces. Esto ayuda a extender los pistones y acercarlos a las pastillas, asentar los frenos, laminillas y rotor. Ahora, abre el cofre, verifica el nivel de los fluidos y agrega líquido de frenos si es necesario. Y recuerda, se recomienda seguir la regla de 30-30-30 al probar los frenos. Asegúrate de ver otros videos de Hazlo tú mismo en el canal oficial de AutoZone.